Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video hablaremos sobre los tipos de líneas. Decirles, jóvenes y niños, que una línea es una serie de puntos que se extienden en ambas direcciones. Las líneas se clasifican a partir de su posición y su forma. Por su posición. Línea horizontal. ¿Qué es una línea horizontal? Esta es una línea que va de lado a lado, siempre es recta y no cambia de dirección. Línea vertical. Una línea vertical va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es recta, igual que la línea horizontal, pero en lugar de ir de lado a lado, va de arriba hacia abajo. Línea inclinada o también llamada línea oblicua. Una línea inclinada es una línea diagonal. Observa este cuadrado. Si dibujas una línea desde una esquina del cuadrado hasta la esquina del lado opuesto de este cuadrado, estarás dibujando una línea diagonal. Por su forma, las líneas se clasifican de esta manera. Vamos a conocer cada una de ellas. Línea recta. Una línea recta. Está formada por puntos que no tienen un inicio ni un final. Continúa siempre en ambas direcciones sin doblarse ni curvarse. Línea curva. Jóvenes y niños. Una línea curva se forma cuando los puntos que la componen giran poco a poco a lo largo de su trayecto hasta formar un arco. Línea ondulada es una línea que sube y baja de manera repetida y cada vez que esa línea cambia de dirección de arriba hacia abajo y viceversa, se crean ondas o curvas. Línea quebrada. Esta línea está formada por varias partes de líneas rectas conectadas y cada vez que la línea cambia de dirección, se forma un quiebre o esquina. Línea perpendicular. ¿Por qué jóvenes y niños se le llama línea perpendicular? Se llama así porque cuando dos líneas se cruzan o se encuentran, forman un ángulo recto de 90 grados. Este tipo de línea, al cruzarse con otra línea, crea esquinas o ángulos que son perfectamente rectos. Líneas secantes. Dos líneas son secantes si se cruzan en algún punto. Sin importar el tipo de ángulo que formen, las líneas secantes pueden formar cualquier ángulo al cruzarse. La diferencia de las líneas perpendiculares y las líneas secantes es que las líneas perpendiculares siempre formarán ángulos de 90 grados al cruzarse, mientras que las líneas secantes se cruzan en algún punto, pero pueden formar cualquier tipo de ángulo, ya sea agudo, obtuso o recto. Líneas paralelas. Son dos o más líneas que siguen el mismo camino sin tocarse nunca. No importa cuánto las alarguemos, siempre estarán a la misma distancia, una de la otra. Segmento de línea. Un segmento de línea es una parte de una línea recta que tiene un punto donde se inicia y otro donde termina. A diferencia de una línea infinita, un segmento sí tiene un principio y un final. En otras palabras, un segmento es un pedazo o fracción de una línea. Línea mixta. Es una combinación de líneas rectas y curvas. Esta línea cambia de forma a lo largo de su recorrido, combinando partes rectas y partes curvas. Bueno, jóvenes y niños, hasta aquí hemos llegado con la explicación sobre los tipos de líneas. Vamos a un pequeño juego para afianzar lo aprendido. Como podemos observar, jóvenes y niños, poseemos ocho pequeñas nubes, enumeradas del 1 al 8. Comencemos con la nube 1. Les pregunto, ¿qué tipo de línea estamos observando? Líneas oblicuas, líneas quebradas, líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas secantes, A, B, C, D o E. Excelente. Líneas oblicuas. Vamos a la nube 2. Y les pregunto, ¿cómo se llama este tipo de línea? A, B, C, D o E. Excelente. Opción B. Línea curva. Nube número 3. ¿Qué clase de línea es esta? Opción A, B, C, D, E. ¡Excelente! Líneas paralelas. Nube número 4. Les pregunto, ¿cómo se llama este tipo de línea? Opción A, B, C, D o E. ¿Qué clase de línea es esta, jóvenes y niños? Opción A, B, C, D o E. ¡Excelente! Línea recta. Nube número 6. ¿Qué tipo de línea se muestra? A, B, C, D, E. ¡Excelente! Líneas perpendiculares. Número 7. ¿Cuál es el nombre de esta línea? Opción A, opción B, opción C, opción D u opción E. Y para finalizar, la nube 8. ¿Cuál es el nombre de esta línea? Opción A, opción B, opción C, opción D u opción E. ¡Excelente! Línea quebrada. Muy bien, jóvenes y niños. Espero hayan acertado en este bonito juego sobre los tipos de líneas. Espero este bonito video haya sido de su utilidad para la comprensión de este interesante contenido. Nos seguiremos viendo en otros videos con nuevos y más contenidos. Cuídense mucho. Bye, bye.